Vamos a explicar cómo aplicar efectos en las mesas de mezclas que tienen una unidad de efectos interna incorporada. Concretamente vamos a ver los efectos de las mesas Chenix 1204FX y Chenix X1204USB. Además, en este vídeo aprenderemos a distinguir entre unidades de efecto internas incorporada de las unidades de efecto externas. Vamos a explicar primero los pasos de manera rápida y después iremos explicándolos de uno en uno. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos mi voz en el canal 4. Aquí tenemos en su entrada XLR, hemos conectado mi micrófono. Imaginemos que queremos aplicarle un efecto de reverberación. Los pasos que vamos a hacer son los siguientes. El primero sería subir el fader del micrófono de mi voz, del canal 4. El paso 2 sería subir el nivel de envío de ese canal de mi voz, el canal 4, hacia el auxiliar 2, marcado con FX. El tercer paso sería subir el potenciómetro general del auxiliar 2. Y el cuarto y último paso sería subir el potenciómetro de retorno número 2, marcado también como FX. 1, 2, 3, probando y ya tendríamos el efecto de reverberación, siempre y cuando tengamos también subido el fader, los faders principales mainmix. Aquí lo tenemos. Esa sería la manera rápida de tener el efecto. A continuación vamos ahora a explicarlo paso a paso. Si nos fijamos, tenemos un auxiliar, que es el auxiliar 2, que viene marcado con FX, efectos. En esta mesa, el auxiliar 2 FX es postfader, ya que normalmente los efectos siempre se envían en postfader. ¿Por qué? Porque queremos que la señal seca, sería el canal 4 de mi voz, cuando suba o cuando baje o, por ejemplo, desaparezca su señal, también lo haga la señal procesada con el efecto, llamado señal húmeda. Por tanto, este auxiliar de efectos siempre va a ser postfader. Lo primero que deberíamos hacer, por tanto, sería subir el canal original, la señal seca, porque como está en postfader, si no subimos el fader, no llegará señal al auxiliar 2. Una vez hemos subido el fader, subimos el potenciómetro de envío de ese canal al auxiliar 2, que es el que está conectado a la unidad de efectos interna. A continuación, subiríamos el potenciómetro general del auxiliar 2, aquí es donde pone AusSense, que sería AusSense Masters, Masters de auxiliar. Subiríamos el general del auxiliar 2. Que viene marcado con FX. Como es un potenciómetro general, significa que si también tuviéramos, por ejemplo, otra voz, por ejemplo, el canal 3, con su potenciómetro de envío al auxiliar 2 de efectos, pues al subir este potenciómetro general, subiría el nivel de ambas voces, tanto del canal 3 como del canal 4. A partir de aquí, va a diferir con la unidad de efectos externa que hemos explicado en otro vídeo. Efectivamente, en este caso, como se trata de una unidad de efectos interna incorporada, esta salida auxiliar 2 ya va conectada virtualmente, internamente y por defecto, a la unidad de efectos interna. Sin embargo, si quisiéramos entregar esta señal todavía seca, sin procesar, a una unidad de efectos externa, deberíamos utilizar la salida auxiliar SEND 2, AusSEND número 2, marcada como FX, este TRS que tenemos aquí. Y lo conectaríamos a la entrada de la unidad de efectos externa. A continuación, una vez procesemos la señal, deberíamos devolverla a la mesa. Normalmente, se suelen utilizar dos canales libres, por ejemplo, el 1 y el 2, ya que los retornos de efectos siempre son estéreo, retornan por dos canales, pero si no queremos gastar canales de la mesa de mezclas, ya que tenemos muy poquitos, podemos utilizar las vueltas o retornos dedicados que tienen las mesas de mezclas, llamadas STEREO-AUS RETAIRS. En este caso, tenemos dos retornos estéreo, el 1, LEFT-Y RIGHT, y el 2. Por tanto, conectaríamos la salida de la unidad de efectos externa a estas dos entradas, L y RAUS RETAIRS número 2. Sin embargo, en este caso, vamos a ver cómo enviarlo a la unidad de efectos interna, que hemos dicho que por defecto ya va hacia ella. Por tanto, sin realizar ninguna conexión física, ya basta con elegir el efecto que queramos con esta rueda. Por ejemplo, vamos a elegir un efecto de reverberación. Y pulsamos el potenciómetro para que se quede ya elegido. Ahora ya nos queda el último paso. Estamos dentro de la unidad de efectos interna y debemos volver a la mesa de mezclas. En este caso, no podemos volver por un canal libre, sino que volvemos virtualmente e internamente por un STEREO-AUS RETAIRS, un retorno estéreo de auxiliar. Concretamente, volvemos por el STEREO-AUS RETAIRS número 2, marcado con la letra FX. Por tanto, basta con ir subiendo este potenciómetro, 1, 2, 3, probando AC, estamos probando la señal procesada, y ya vemos que está entrando señal AC, aquí lo vemos en el efecto AC, probando AC, sin embargo, vemos que todavía no se escucha porque tenemos bajados los FADERS principales, ya que estas salidas, estas entradas de los retornos van directamente hacia Main Mix, como vemos aquí, si no tenemos pulsado el botón. Por tanto, basta con subir los FADERS Main Mix y ya tendríamos la señal con el efecto, la señal húmeda con reverberación. 1, 2, 3, AC. Recordemos que si tenemos pulsado este botón, en vez de enviar este efecto a las salidas Main Mix, las enviaremos a las salidas AL-3, 4 y no funcionará. Fijémonos, 1, 2, 3, ahora se escucha en el Main Mix y si ahora pulso el botón, ya se envía a las salidas AL-3, 4 y no a Main Mix. Por tanto, este botón debe estar sin pulsar AC, probando, y ahora podríamos realizar ya la mezcla. Si queremos más señal seca, pues el retorno este deberá estar al mínimo. Si queremos más señal húmeda procesada, deberemos subir el potenciómetro de retorno de señal húmeda, más húmeda, más húmeda, más húmeda, AC, AC, más reverberación, más húmeda y así más seco. Por tanto, ya hemos aprendido a configurar los efectos internos de la mesa de mezclas.